Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? Oh, qué tal si tú, na-na-na-na Si tú y yo volvamos a, na-na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor ella dirá, na-na-na-na Vivo solo por tu amor Y continuamos, hoy en el Olenco con B Puros serenos, sí Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Oh, qué tal si tú, na-na-na-na Si tú y yo volvamos a, na-na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor ella dirá, na-na-na-na Vivo solo por tu amor Como estás tú, oh, qué tal si tú, na-na-na-na Si tú y yo volvamos a, na-na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor ella dirá, na-na-na-na Vivo solo por tu amor